El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafados Contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo, todos manoseados Siglo XX, cambarache, problemático y febril El que no llora no mama, y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey El que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley